Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Domingo XXXII del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Salmo 109 Antífono Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 111 Salmo 111 Antífona Salmo 111 Salmo 111 Salmo 111 Salmo 111 No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos serán saciados. Cántico Primera carta de Pedro Antífona Alaben al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 12 Ustedes se han acercado al monte de Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de los innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Dios. Responsoria breve Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Nuestro Señor es grande y poderoso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Cántico evangélico Antífona A medianoche se oyó una voz que decía Mirad, el Esposo viene, salid a su encuentro. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A medianoche se oyó una voz que decía Mirad, el Esposo viene, salid a su encuentro. Preces Alegrándonos en el Señor de quien viene en todos los dones, digámosle Escucha, Señor, nuestra oración Padre y Señor de todos, que enviaste a tu Hijo al mundo para que tu nombre fuera glorificado desde donde sale el sol hasta el ocaso. Fortalece el testimonio de tu iglesia entre los pueblos. Escucha, Señor, nuestra oración Haz que seamos dóciles a la predicación de los apóstoles, y sumisos a la fe verdadera Escucha, Señor, nuestra oración Tú que amas la justicia, haz justicia a los oprimidos Escucha, Señor, nuestra oración Libera a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, guarda a los peregrinos Escucha, Señor, nuestra oración Haz que nuestros hermanos que duermen ya el sueño de la paz, lleguen por tu Hijo a la santa resurrección Escucha, Señor, nuestra oración Unidos entre nosotros y con Jesucristo, y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al Padre nuestra súplica confiada Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios omnipotente y misericordioso Aparta de nosotros todos los males Para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos Podamos libremente cumplir tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén